Quiero dedicárselo a todas las madres del mundo y en especial a la mía La que me ha llevado en su cuerpo, la que me dio vida en su vida La que me ha guiado con su pecho, la que me enseñó cuánto sabía Con el paso rápido del tiempo, cada vez la veo más viejita Cada día van dando más tu golpe, poco a poco se le da la vida Madre El día menos pensado yo sin ti voy a quedarme Madre Todo lo que por mí has hecho yo jamás podré pagarte Mientras que me quede vida, tendrá mi brazo abierto Para lo que necesite, porque es tuyo cuánto tengo Madre El amor que te ofrece una madre Y es intenso y no tiene medida Y un amor que no va a abandonarte Estará contigo mientras viva Hasta el pan se quita de su boca Cuando ve que tú lo necesitas Y si un día te portas mal con el día Con un beso solo te lo olvidas Madre El día menos pensado yo sin ti voy a quedarme Madre Madre Todo lo que por mí has hecho yo jamás podré pagarte Mientras que me quede vida, tendrá mi brazo abierto Para lo que necesite, porque es tuyo cuánto tengo Madre 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 Madre